bueno nos vamos mis amigos hoy sí nos vamos para valle de jesús ahí está willy con todo ya alistándose porque nos espera un largo recorrido bueno mis amigos aquí vamos saliendo de san fernando vamos para un lugar que se llama valle de jesús un cantón de aquí de san fernando san fernando mis amigos un hermoso municipio de aquí de chalatenango ya fronterizo con honduras esta es la calle que nos lleva para dulce nombre y esta que nos lleva para valle de jesús así que aquí vamos a subir este lugar mis amigos nunca he venido primera vez en mi vida que vengo aquí a este lugar y pues se los vamos a compartir a todos ustedes dicen que son aproximadamente tres kilómetros y medio de recorrido los que vamos a caminar para llegar a valle de jesús mire qué bonito que tiene sus tramos de calle pavimentado mire puede de cafetales guau mire qué bonito los cafetales y qué clima más agradable esta subida está un poco inclinada vamos por arriba creo que este lugar pues está en la cima de la montaña así que comienza una travesía de ruta sólo para arriba mis amigos y vamos subiendo para valle de jesús a conocer mis amigos a explorar un nuevo destino una nueva ruta y pues gracias a todos los que siempre están ahí pendientes conociendo los lugares juntamente conmigo aquí vamos llegando a la cancha de fútbol de aquí de la comunidad miren qué bonita bien en gramadita nombre está pero espectacular la grama pura grama natural mis amigos no es a pesar que grama sintética y miren estas callecitas que bonitas como se ve en medio de los árboles guau qué hermoso y qué aire más delicioso se respira acá no saben cómo me encanta andar en lugares así y mire que ya caminamos un buen tramo de calle pavimentada qué bendición para las personas de acá que tienen estos tramos de calle pavimentada ya me imagino que esta calle si no estuviera así pues fuera fea porque tiene unas cuestas bastante inclinadas y ya caminamos un buen pedazo de calle que está pavimentada y siento que cada vez vamos más para arriba sí porque sólo es curva miren estas curvas sólo para arriba parece culebra esta calle otra curva y más curvas pero seguimos el recorrido para llegar a valle de jesús vamos a ver cuántos suscriptores tenemos de valle de jesús déjenos ahí sus comentarios déjenos ahí su buen like ustedes de acá y aquí estamos bien arriba ya los cerros que se ven al otro lado mis amigos eso ya pertenecen a lo que es honduras así que aquí prácticamente sólo el río zumpul divide lo que es el salvador con lo que es honduras se mira bien espectacular para allá abajo un gran abismo está bien bien alto y pues adelante va nuestro amigo willy y el otro amigo cristian que este día nos anda acompañando en esta bonita travesía gracias allí por por venir los él nos ha servido de guía él nos invitó y pues nos ha servido de guía para para conocer estos hermosos rincones que no conocíamos y pues hoy se nos hizo posible venir a conocer qué hermosa vista desde esta zona miren al fondo se ve un grupo de casas me imagino que es allá el valle de nombre de jesús qué hermoso panorama a willy el termero willy bueno seguimos seguimos la travesía ese esas casas que se miraban al fondo son va a que bien está cerca entonces lo qué así acaba que el valle de jesús mis amigos así que para ahí vamos a conocer ese nuevo destino como les digo mis amigos si usted es de valle de jesús pues déjenlo su comentario déjenlos ahí su buen like porque pues andamos haciendo el esfuerzo por acá de venir a grabar su comunidad su cantoncito para que usted lo pueda ver principalmente las personas que están allá en el extranjero que por algo emotivo pues no pueden venir a cada rato por acá y pues algunos que no pueden venir definitivamente porque su estatus migratorio no se los permite y pues extrañan ver su cantón pues hoy se los vamos a grabar para que pues puedan ver su hermoso cantón de valle de jesús aquí de san fernando aquí se ya comenzaron a los charcos ya hay un poquito de lodo por acá pero estamos cerquita dicen que está a lo máximo tres kilómetros y medio de lo que es san fernando para llegar a la valla de jesús así que ahí vamos y aquí pues ya se torna un poquito más angosta la calle pero se sigue disfrutando de pura naturaleza aquí está una bajada bastante inclinada fácil de resbalarse y quizás había estado pavimentada pero ya se desgaste el pavimento y por ahí viene un microbus miren ahí viene un microbus subiendo por todas estas calles tan inclinadas guau miren como se ve de barranco y para abajo y las vistas panorámicas que se logran observar que lugares más bellos sólo que estaban bien escondidos mis amigos bien metidos en las montañas increíble como están estos lugares de escondidos por los lugares de montaña aquí en chalate aquí se siente un poquito resbaladiza la calle pero vamos bajando un poquito más despacio porque pues no queremos caernos queremos llegar intactos a nuestra casita y aquí pues ya prácticamente vamos para abajo ya llegamos casi al al nivel de lo que es el río zumpul ahí se logra apreciar el río zumpul no sé si van a alcanzar a verlo lastimosamente pues por la lluvia está un poquito sucia el agua del zumpul pero ya me imagino que en épocas que ya las lluvias pasan este lugar a ser hermoso para venirse a dar un chapuzón al río zumpul y aquí vamos llegando ya mis amigos ahí está la iglesia misión cristo vive se llama ahí y aquí ya de valle de jesús aquí está otro tramo de calle está pavimentada qué bonito cuando llega a estos pedazos de calle pavimentada porque aquí ya no brinca la moto así que aquí vamos llegando ya a la mera comunidad valle de jesús mis amigos entre montañas lugares bellos centro de las montañas de aquí de chalate miren esa florcita qué bonita y miren qué bonita montaña como se ve al frente no hombre estos lugares si me gustan mis amigos esos vistazos que tienen hacia las montañas miren aquí una tienda y seguimos me imagino que hay tener algún suparquecito o lo que es aquí valle de jesús vamos a ir a buscar a uno miren esa gran rock que está ahí dice bienvenidos a cantón valle de jesús está a 1.5 kilómetros y los llanitos está a 3.5 kilómetros ya que todavía estamos lejos y por los llanitos no se puede subir para para el miramundo va que si va por los llanitos va es fea la calle bueno así que son rutas que no son tan fáciles de pasar ahorita nuestro amigo willis estaba echando hay unas escenas épicas ayer aquí en la entrada a nombre de jesús a valle de jesús perdón todavía nos falta 1.5 kilómetros para llegar ya al mero caserillo y pues seguimos la travesía qué hermoso está por acá mire cuanta vegetación todo verdecito las calles pavimentadas el río zumpula y a un lado qué hermoso nombre está de lujo mis amigos muy hermosa así que ya estamos cerca del valle de jesús por ahí está un burrito los animalitos que sirven aquí para el transporte de carga ahí está otro miren y miren ese despeñadero que está de enfrente enorme mis amigos miren aquí vamos por un puente y miren qué bonito como se ve el agua por ahí hermoso hermoso bueno vamos a seguir estamos en valle de jesús cantón valle de jesús miren qué bonito estos cantones de aquí de chalate con sus calles pavimentadas en medio de las montañas por aquí vamos a hacer una pequeña estación y vamos a intentar elevar el drone para ver desde las alturas para que vean cómo se observa desde las alturas este bello lugar después vamos a hacer un recorrido por las calles y luego pues nos vamos a ir ya a nuestras casitas y Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Así que aquí